10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Se nos escapó nuestro falso amor No está en las manos De alguien entre los dos Pedido un perdón Sabroso No era ella mía Tenemos saludos por el padrino Juan Manuel Y mi madrina Eloisa De parte de mi ahigado el Dalonino Y su esposa Teresita Con mucho amor Es el Dalonino Allá No llueven flores Sabores Veneno, veneno, veneno La gente de San Pedrito Tralisco Venancio, Choc y Diego Chocorrol Allá Sabroso Amor es veneno, veneno Toda la gente que nos acompaña de Huatenco El Banano Es el Charmin Mix de golpea Vamos a ver a todo mundo Inglaterra Inglaterra Los Ángeles de California Chicana Columbo Sogallo Sabroso Luz y sonido de la nueva era Timbao Verna Mix Qué bonito tu dedo Allá Y eso, ahora quién es los quillas A la santa Dicen Toda la banda boxe Carla Tlaco Laurita Y sus dos princesitas Karen y Stephanie Como dice Que se calidran Allá Tu amor es veneno, 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 veneno Que estén mal Tu amor ya no es bueno, no es bueno, no es bueno No es bueno, no es bueno Lástima Échale el sabor Todo el sártico de sonido elegante Huevones Y resongones Ah chingas, ¿quién se a quién se parece? ¿No vendrás de allá mi valedor tú? Y ya Ajá Huevones y resongones Toda la banda de San Pedrito Pero tienes que contestar chingas Y quien te ponga el pinche huevo Y yo es el godines y el cangá Llegó el hombre de las dos cabezas A ver, dígate, ¿sí es cierto? ¡Vaya! Mix Pedro Pérez La cumbia ¿Se va? Se va la cumbia Todos los interactivos de Mayá Va la familia con Guérez Ahí va por el maldito Dinamita Junior Ese tornillo Mix ¿Tornillo qué? Mix Así El tontas El piña Los podios Aguatenco ¡Allá! ¡Veneno, veneno, veneno, que tema! Tu amor ya no es bueno No es bueno No es bueno No es bueno ¡Se va! ¡Con placidos! El tema que nos dijo Tu amor es un veneno Mandando un saludo muy necesitar Para el sonido Inglaterra La voz de nuestro amigo Felipe Zedillo Allá en Los Ángeles, California De parte de la gente de Almoloya Hoy presente en La Cubita Bueno mis jóvenes Continuamos en este programa Sonido a la conga Tenemos saludos, dice, entre tumbas y esqueletos Esta noche para los chiveramigos que nos acompañan Para el Mara y el Murmullos Tenemos saludos en este programa Rapidito, dice No venimos de la frontera, tampoco de la avenida Somos los Bancos 6 Venimos a ganar la bienvenida para ver la mix La gente de Tienango Siempre nos hizo falta tiempo Para entregarnos este amor Dice, para hacer un verso, una canción sin imaginación La mejor organización, dice Tú me haces falta del señor Edi Santiago Creo que sí lo trae Tú me haces falta del señor Edi Santiago Ahí están los clásicos de Daniel Los clásicos de la salsa De Edi Santiago Tenemos saludos A ver tú que estás sin clase Dice ahí rapidito A ver si viene de tú me haces falta, por favor Tenemos saludos Para sonido, sensación Tentación Sonido, tentación Que da tentación Salud para sonido, tentación latina Que nos acompaña en este programa Así que Vamos a complazar los jóvenes Se trata de que todo el mundo baile Y se divierta en este programa Hoy nos acompaña Hoy nos acompaña mi valedor El chino Saludos esenciales Hoy presente El chino Saludos a mi valedor El Edi Que hoy se quedó en casa Sí Para Chalío, chino Y Jorge Las brujas Para Y para Gaby Que nos acompañan En este programa Así que Vamos a mandar un saludo Para El Edi Que le está haciendo inventario A Chuby Sí, porque ayer se vinieron ¿Cuánto vendió? No, no salió Oje No, ¿cómo que no salió? Vamos con ese tema Para complacerlos Ustedes mandan Y hoy recordamos Panitas Mañana Mañana